Palabras Dirás que me perdiste Que hubo confusión Y solo hay un culpable De esta situación Puedes ver Lo que te ha dado un hombre bien El reloj y la jimania Son tu marca de la casa Ya ves Con que despacharte Ya te vas a volver Y quien lo que te arrastra Si yo sé Que dejé un par de personas Reviarás a tu voluntad De verdad Con que despacharte Creaste un respetismo Solo una ilusión Ni perdiste Es curador del delirio Y quedas sin verlo Sin solución Y si te atreves Si te atreves Si te atreves Si te lo digo antes Que empieces No hablares Que os pude ver Ya ves Ya ves Con que despacharte Ya te vas a volver Y quien lo que te arrastra Si yo sé Que esta parte Que empieces Ya ves No hablares Que te atreves Y ojo, ¿con qué desmárchate? Mírame, soy todo lo que quiero ser Y ya no puedes disponer de igual que ayer Mírame, comienzas a desfallecer Ya nada puede detener tanta despachate No, con tanta estupidez Quiere enloquecer fingiendo que trataba de entender Lo que no tiene lógica, lo que no debo justificar Y vengo por tu desmárchate Ya ves, ¿con qué desmárchate? No, con tanta estupidez Y vengo por tu desmárchate ¿Con qué desmárchate? No, con tanta estupidez No, con tanta estupidez